Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de lo que sucede con la economía en Europa porque el Banco Central Europeo advierte dos puntos. Una sobre la inflación en el continente y lo otro también preocupa la baja del euro frente al dólar. El responsable de políticas del Banco Central Europeo va preparando el terreno. Bostean Baslé señaló que la inflación no tocó el pico, pero que se relajará en la primera mitad del año que viene. Así apunta que la inflación es más persistente y su base es amplia. La inflación se moderó en este mes de agosto en plena temporada de verano con una leve rebaja de cuatro décimas que deja la tasa interanual en el 10,4%. Solo un mes antes, en julio, la escalada de precios alcanzó el 10,8, su nivel más alto desde septiembre de 1984 debido principalmente a la subida del precio de la electricidad. Los picos de inflación se registraron en los meses de marzo cuando Putin invadió Ucrania y en junio cuando Rusia redujo el suministro de gas a Europa. La desaceleración de la inflación coincide con la puesta en marcha de los paquetes de medidas por parte del gobierno. La inflación se relajó hasta el 10,4% en este mes de agosto por la caída de los carburantes. El índice de precios de consumo general retrocedió cuatro décimas este mes respecto al récord que les contábamos de 1984 y de esta crisis del 10,8 del mes de julio del mes pasado, según el dato avanzado publicado esta semana por el Instituto Nacional de Estadísticas.